Hola, bienvenidos a un vídeo más de los cohetes de la peña hacia allá, todo lo que llevan aquí en el corral me vine a echar la vuelta, me ando buscando el pollotillo a ver si lo rayo, pero me quedé sorprendido, mira, echaron esta otra bardita, es como para aquí para rellenar, aquí, para que la gente se rime, aquí, oh, para estar bien desde aquí a Ancini y le van a rellenar, aquí está rellenando, ahora que emparejado, gira, puedes hacer tu trabajito, pero ando buscando el pollotillo, me andará aquí, ahí está la troca, a ver, Ahí se asomó algo, ahí se asomó algo, quién andará allí, A estas horas de la una de la madrugada apenas me traes, apenas me traes lonchi Apenas mujer ¿Pero dónde andabas allá? ¿Pero por qué te atorras tanto allá arriba? ¿Qué andas haciendo? ¿Eh? ¿Qué andas haciendo? Pues tú te amas contando toda la piedra que quedó aquí en la orilla Igual como siempre ya sabes Vente echarse en tacto mi hija a ir aje Mira mi hija lo que te traje Fuera ¿Y eso fue de tu bolsa o qué? ¿A huevo? ¿No sabes que andas arrastrado en la fatiga de barbero? Andas en la fatiguita a ver ¿Pero si era? Puta que siempre andas de fatiga ¿Por qué mami? Ya no, ya no las fatigas Déjame ser barbero Siempre Ya dedícate al tuyo dice la gente Dice la gente que me dedica a los míos Que se vayan Que se queden Que se queden Que de fatiga ya no No ¿Por qué no? Pues por eso no haces nada Por eso estás pobre Eso no es que vienen Esos que dijeron Vienen mandados Para las autoridades Para que no les deje jali ¿Verdad? Para la gente Para la gente Para la gente Que no quiere trabajar Van a decir No me dice Ya vienen de quitar al Nitu Ya vienen de prohíbirle al Nitu Que no haga nada Para yo trabajar ¿Cuándo? ¿Cuándo? A ver quién va a venir a juntar Todo el material que sobró La piedrita Todo esto Quien va a venir Y Para que se den cuenta la gente Si Aquí Nos trajimos tierra de allá Todo esto Y para que se den cuenta la gente Cómo quedó el corral Y cuánto nos falta Te imaginas aquí Nos falta echar bien harta Llega moneditas Para echarle más tierra de esa Para dejar bien bonito Nos faltan las puertas Nos falta el revoque Para la gente Que nos echen la mano Que nos echen la mano Porque Es de las puertas Es un mentirón Y el revoque que sea por dentro Para Para hacer el primer evento Para abrirlo Para pintarlo Y para Para que se anime la gente Cuanto no le hicimos aquí Cuanto no Le echó la raza para acá De monedas Te ayuda Ya le grabas por este lado Como queda bonito Pero la gente se pregunta Que esta barrita para que es Mira Esta Pues aquí se va a aparejar Este se va a aparejar Porque como estaba Desanivelado el terreno Entonces se emparejó aquí Y se va a echar tierra Para que la gente Ande aquí arriba mirando Oh Que aquí arriba Ande disfrutando La vida Y entonces ya después Pues con el tiempo Que se anime la gente Pues hay que hacer las gradas Mira por ejemplo Ahí va el escenario Para acá Tapangote así Y luego un poquito Y ya faltan las gradas nomás Y pum Y ya pues ya parte de barda ya Y aquel pedazo que te digo Que nos faltó de barda también Bueno Hubo aquel pedacito que faltó allí Y ya de ahí Pues Ahí más adelante Entonces este seguimiento Lo quieras Lo quieren hacer así Para lo mismo de que El poquito beneficio que llega de aquí Dice la gente que no Que no Que no tiene caso No Que esto para que se hizo Que no Que no tiene ningún ¿Cómo se dice? Beneficio Ningún beneficio ¿Cómo no? Si sacamos moneditas ¿Cómo no va a hacer un beneficio? Pues ese beneficio Va a quedar para la gente Mira como ahorita Le vamos a empezar allá Yo voy a empezar a pavimentar también allá Otra fatigota Vamos a empezar a pavimentar para la peña Eh Y te imaginas Con lo poquito que haga aquí Después cuando haya eventos ¿A poco no le va a ayudar? ¿No le va a hacer falta a la comunidad? Por ejemplo Yo digo Que pusieran a una persona Siempre una encargada Que se encargue así como el rancho Y dijeran Bueno Vamos a hacer un evento Y la gente La raza va a cooperar Porque queremos hacer Esta calle principal De ese evento Pues hacemos un eventito Y lo poquito que saque de aquí Ahí lo zampamos Está mal Bien bonito ¿Verdad? Y si no irá Para acá Y sirve que compro más Sirve que compro más Cacahuates tronadores Pero Así yo le digo a la gente Y Como te digo Que harta 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 monedas están yendo Que no está fácil Aquí echábamos pedos De De canejo Que está Para el dinero Le dirá Gracias a Dios ¿Cómo se ve de bonito? ¿Te gustó o no te gustó? Si me gustó Oye tío A ver déjales grabo Esta parte Esta parte no la he grabado La detrás Acá te voy a juntar Todo este material Porque lo vamos a volver a ocupar Allá En la En la barra aquella En la zanja de aquel lado Ay wey No hay ya fijado Pura piedrita asada Pura piedra asada wey Que bonito Entonces ahí le Dicemos a la raza que A la raza que Pues que nos apoyen Más que nada Que nos eche la mano Que la gente Que tiene Que tiene más ganas De ayudarle la mano Aunque sea lo poquito Que sea unos 50 dólares 100 dólares Unos dicen que es fácil Pero no No es fácil Porque yo aquí también Ya tuve Ya le he metido también Monedas aquí Para ayudar Si el beneficio no es para mí Va a ser para mis hijos Y para mis nietos Para las personas Que vienen más adelante Nosotros Ya vamos de pasada Muchacho Ya vamos pasando Cabrón Entonces Entonces la raza Nos quiere echar la mano Bueno Nos quiere apoyar con algo Para darle Para darle seguimiento A esto Lo más importante que falta Abrir la apertura De inauguración Eso es lo que nos hace falta Para poder terminar este jale Para que salga un poco De monedas Pero al hacer un evento Hay que hacer las cosas bien Ya agarré un terrenito por aquí Y ya agarré un terrenito por acá A esa gente Es la que le queremos pedir Cooperación De Les no dan Ni un 5 De los que Los terrenos que están agarrando Hay o que les dan O que les cede el pueblo Es de Esos son los que deberían ayudar Aquí O sea Pues a la comunidad O decir de perdido En que les ayudo aquí Andale Ya ves como andaba solo aquí Andaba solo Si Y cuando pide ayuda Solo ahí en Atayla Verá Y arrimándole aquí A los muchachos Porque los maestros aquí Si trabajan los maestros También me ayudaron Pero Como ellos dicen Ellos están trabajando por un contrato Ellos quieren la piedra aquí Para nomás Ir poniendo Nomás así Y no oye Y la máquina Pues la máquina Cuando Cuando arrimaba rápido la piedra Y luego Pura tierra casi De aquel lado Entonces la puesta La estaba echando limpiecita Yo me partí el lomo Y todo Pero Pero ahí está Ahí están las evidencias Ahí están las Las cosas hechas Ahí les encargamos Raza Que echen la mano Este corral Como dice la gente chueca Este corral No es Para que uno después Va a decir que uno Que se va a adueñar Y que la frega que le metió billete No Este corral Humildemente Y orgullosamente Es de nosotros Es del capulín Es del ejido Es de Es para cualquier tipo de evento Que Que se vaya a realizar Que si tú tienes una quinceañera Quieres un jaripeo Un bautizo Quieres hacer una toreadita Ahí está Pero Una pinche fiesta en grande Una fiesta en grande Pero Un bailecito Se te va a apestar Y todo Pero también hay que cooperar Con la raza Hay que cooperar con el ejido Hay que cooperar Hay que dar Aunque sea poquito De lo que tenemos Para que sea Bien alegre Bien contento Pero mira Ya le ayudaste a la comunidad Y ese dinero Venga para acá Venga No este Venga para las calles De la comunidad Para el desmonte De la preparatoria Que lo estamos necesitando También Si uno no mueve la cola Nadie mueve la cola A lo mejor al rato Me van a odiar Hasta me van a andar correteando Por ahí Pero Pero pues yo que a mi Que pinches me quitan Ni las trozas Mira Y las pinches trozas Nomás el puro elástico Y arriba traigo Ya A ver güey No el de abajo Ya nada más anda Los de acá de abajo No quiero ver Los de abajo de aquí Ya nada más anda Como faldita Pero no le hace No le hace Y era aquel Vamos aquí Para arriba Pum, 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 pum No, no, no Ya no descoraje No, no, no Bien bonito Bueno Gracias por este Esta comidita Ahorita Me falta la pierita De aquel lado Allá Para que Para que me ayudes Pinche huevón Me voy a acostar ¿Eh? Me voy a ir a acostar ¿Eh? Me voy a ir a acostar Ahorita Oriega Ya más nos falta eso Revolcar Queremos ayuda Para las puertas Y que se haga un evento Que se haga un evento No importa que me monten a mi No importa que me haga toros Pero Un evento Que sea con burras Andale con burras Como antes Puras burras Mira wey Mira wey Mira Ahí están Ahí están los adhesivos Ahí están todos los fajas Y va a tener material No solo el material No mucho Mira que está allá Mira que está allá La que quiero hacer el camino Y que nos arriste Que nos arriste Mira que te digo Esa máquina que está allá Mira que quiero rentar Y para que arriste toda esa piedra Y que maten en el camino Ese piedrudo Que te digo Que está ahí Y dar una media emparejadita Aquí Todo ese cochinero O alguien que nos done Tierra Buena para ventar aquí Allá arriba Que nos falta mucha tierra Muchos viajes Ahí Llevar tu dinero Y gracias Muchas gracias Mil gracias a toda la gente Mil gracias a Marcelino Díaz A Beto Álvarez Alfonso Díaz A todos Todos A todos de corazón Muchas gracias Y gracias que Yo Yo solo Yo solo Y nosotros solos Les damos las gracias Por lo que Estamos mirando de tanto trabajo aquí Les doy las gracias La comunidad también Les va a dar las gracias Pero la comunidad Todavía no más Están checando Que se termine el jale Ya terminando el jale Van a venir Y a lo mejor Unos van a apedrear Y otros van a decir Que bueno Pero pues el jale ahí está Y no Les vamos a dar las gracias Porque Ya cuando se acabe Van a venir a criticar Casi que no nos gusta Ya no nos gusta Criticar a la gente Si Pero No Pero Ahí está Hay reparo y no me salgo Piense güey Música Producción musical y arreglos 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 para toda la raza que no cooperamos que nos sigan echando la mano como que la salud a toda la gente muchas gracias a todos aquí están los proyectos aquí está lo que sí nos falta para darle gusto al gusto para abrir este este coliseo este pinche coliseo dijo mi abuelo vamos a que sea matar lagartijos pero este y acá está listo y acá está listo nomás falta la revocadita pintada para la inauguración entonces esperamos que toda la raza nos echen la mano y que sigan cooperando verdad porque no está fácil aquí no hay comités ni una chingada aquí las evidencias ahí están ahora nos partimos el lomo ahí está la lejale quien quiera cree bien y que también y échenle para acá estos tres están buenos no güey mira güey es lo que se me queda no güey que pobreza güey irá güey patota güey de burro y a ti yo ni jaripeyero soy verdad coyote o si pues si coyote y tu ni jaripeyero eres porque eh y como andas aquí echando la mano pues si ya ves que en ningún evento me arrimo eh no pero son las ganas de que cambie el capulín de que pues esto es para el capulín para ellos dijo el pegla puta si aprieta dice una carne mira matalo coyote para echarle al arroz mira una una carne no hay más que pregarnos eso entonces me dijo aprieta tu coyoteo dice la aprieta dice tu ni ni te gustan los caballos ni 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 caballos tienes y eso que tiene tú eres de castilla y digo según tu este te gustan los como digo cómo le iba a decir jajaja no como le iba a otra vez digo como yo no digo nada que a ti te gustan los los hombres y ni de castilla eres viejote y le digo jajaja así uno pues ni jaripeyero es pero mira es que yo quiero hacer las ganas de que el capulín se vaya para arriba se levante y ya deja chingarle cabrón bueno ya trabaja no no dejas hacer nada entonces esto hasta la vamos a echar para allá en la machina todo esto vamos a limpiar aquí el perrón y ahí toda esa bolita allí pero no más que oiga saludos a la gente de alabama la gente de tenesí por ahí la gente que esos muchachos como se llaman es pinches huichas saludos a esos jaripeyeros ahí que nos echen por una unas horas aquí de máquina pues que tiene ahora unos montones de tierra unas carreras de tierra que no echen la mano aquí porque esto se va a poner de lujo pelados no crean que no eh se va a poner bonito dime cabrón que no acopero aquí es el chanqui jajajajajajaja jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Porque anda este... Mortele tanto ahí adentro, metiéndote la pila y piedra. Y de las suspensiones que tronan, hay un feo. No. Un brinco, güey. Andele, güey. Y modo, no le hace. Saludos a todos los paisanos, si echen ni ganas pelas, no le aflojen. Ustedes que tienen la oportunidad, yo casi ni trabajo ni me gusta. Déjenmese por allá a la gente que... Que es jaladora. Pero Luis Ángel, puro ciber. Saludos a toda la raza y... Saludos a toda la raza, como quiera, así no hay... Vámonos. Saludos a toda la raza, paisanos, echenle ganas. Y ánimo para arriba. Ollidos de coyote. Uy, güey, mi trojita esta tiembleira, güey. Cuidámonos.